Dame una oportunidad. Si te gusta el contenido, te quedas y no, no. Bueno, regresamos al podcast después de una pequeña parada técnica. Estoy guapo, cabrón. Por ti me casaré. Shot cada vez que dice, güey. ¿Qué ha sido, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a su podcast creativo. Yo no te estoy pidiendo que me hables, cabrón. No quiero que me hables, de hecho, güey. Tengo ya suficientes amigos, güey. No necesito que llegues como a probarme. Sí, claro. Es que, güey, no hagas un video de una hora, cabrón. Nadie lo va a ver, güey. A fin de cuentas, siento yo que también es, o sea, es fácil. Métele chistes cortos rápidos, güey. Es que ya tengo una audiencia, ya este pedo ya me está generando una fuente de ingresos estable. Ya prefiero no meterme en pedos y empezar a arriesgar esto. No pierdas tu tiempo, güey. Yo en ningún momento prometo hacer buenas entrevistas, güey. Este pedo te conviene a ti y me conviene a mí. Güey, no mames. Tú quieres usarme a mí, como te han querido usar a ti, güey. ¿Por qué yo voy a tener interés de platicar con alguien que me idealiza, güey? Ok. Güey, banda. Les voy a cantar una rolita. Te bajan el sombrero. Hay un hombre rinchero. Que como sin dinero, respeta al mundo entero. Te estás cogiendo a la mamá de un amigo. Digo, no, no es un crimen tan malo, güey, la neta. O sea, nada más es asqueroso. No seas un amor, güey. Es asqueroso, güey. Y después de eso, ¿qué sigue? Nosotros. Voy a acceder, güey. Soy un facilitador, güey. Quiero que estés bien, cabrón. Hay una anécdota de Aristóteles que dice que una vida bien vivida es una vida y el intelecto porque el acto de contemplar te recompensa por el acto per se. Este pendejo. Si tuvieras una presentación ideal de lo que quieres hacer en un escenario, ¿cómo sería? Ver si hacemos un club de lectura donde insultamos a niños en África, güey. No, no. O sea, no, no. ¿Por qué no? O sea, realmente, ¿por qué no? Te va a llevar la verga. No estoy de acuerdo. El Mocos, Mike Salazar, Tito el Ranchero. Literal, güey, señores, güey, que se le salía la caca. Pues gente estúpida. Cuando escuchas a alguien decir de el pobre es pobre porque quiere, pues no, la realidad es que no. La evidencia histórica y estadística nos muestra que si naces en la clase jodida es difícil que salgas de ella, güey. Vengas a mamar, güey. O sea, se me hace como muy, muy poser también. Felipe Calderón y Peña Nieto, dos señores actores que se la han pelado. Y tiene que checar tarjeta a las 4 de la tarde, güey, porque si no le descuentan 200 baros, güey. Y ha sido una pinche cosa increíble de pena, güey. La pornografía no mames, güey. Te tiene que gustar, güey. Imagínate si Oscar Burgos se dejara someter violencia, sangre y todo este pedo. Comer mierda. Me gusta eso. Ok. Esto es algo muy real, cabrón. Se nota, güey. Las religiones son templates. Son templates que la gente descarga para la presentación de PowerPoint de su vida en lugar de diseñar su propio modelo, su propio template. Entonces, obviamente, el template se ve bonito y funciona, pero no es tuyo, güey. ¡Ah, su madre! Te quiero interrumpir, güey. Lo que dices, transmite a veces una falta de entendimiento de la realidad de las personas. Yo pienso así, te estoy convenciendo. Pues bueno, con esto terminamos. No, güey. Y la neta, saludos a toda la gente que viva escuchar este podcast. Si me vas a cerrar la puerta, pues yo me meto por la ventana porque el fin es entrar. Ya, güey. Pues nos vemos entonces. ¡Qué puta madre, güey! Abrazo a todos, que estén bien. Nos vemos en el próximo podcast. Sobres. Bye. Gracias, banda. Cuando alguien presume su éxito, güey, no está siendo mamón, güey. Está abrazando todo lo que cuesta el éxito, güey. ¡Gracias, banda!